Señorías, buenos días. Nos ha hecho la señora diputada, la señora González López, un recorrido por todo lo que son o lo que debieran de ser las vías verdes que recorren el ancho y largo de la región de Murcia. Es verdad que, como consecuencia de decisiones que se tomaron, sobre todo en el siglo pasado, pues ha habido unas determinadas líneas de ferrocarriles que se abandonaron, que no se llevaron a cabo y que eso da mucho juego y da la posibilidad de que haya proyectos importantes, proyectos que se recogieron en el programa de vías verdes en zonas que yo creo que la señora diputada, en su recorrido que ha hecho, las ha definido muy bien. Ese programa que se hizo en el 93, a base de acuerdos con el Ministerio de Agricultura, FEBE, ADIF, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos… En la comunidad autónoma la apuesta siempre ha sido muy tímida, muy tímida. No hemos visto en la región llevar a cabo el verdadero potencial que eso tenía. La señora diputada nos habla de los consorcios y ella sabe perfectamente que la comunidad autónoma ha abandonado los consorcios, los ha abandonado perfectamente. No puede usted hacernos una defensa a ultranza de que esa es la gran apuesta porque los han abandonado. Y que eso significa que esas vías verdes, esa vía que se hizo con tanto futuro, que era la que iba desde Murcia, Baño de Mula, Caravaca, esté prácticamente abandonada. Es verdad que se hizo una apuesta de futuro importante, pero la timidez del Gobierno regional ha hecho que esto no se ha llevado a cabo. Por eso digo bienvenida, bienvenida su propuesta, bienvenida –la vamos a apoyar–, bienvenida sea el que ustedes, aunque hayamos perdido un tiempo importantísimo para este tema en la región, bienvenido sea que entiendan que es necesario hacer una apuesta por esto. Bienvenido sea que, de una vez por todas, dejen de lado su timidez en estos temas, en muchos otros también, pero en estos temas, y que sean más atrevidos, que se sabe muy bien la teoría, pero a la hora de llevarlo a la práctica ahí tienen un gran fallo. Ustedes la teoría la tienen, sobre papeles hacen las cosas muy bien hechas, pero cuando hay que desarrollar esa teoría y llevarla a la práctica ahí, lógicamente, el vacío es muy grande. Nosotros queremos que ese atrevimiento vaya hacia una apuesta importante de la promoción del turismo y de la infraestructura hotelera de esas zonas rurales. Los datos que nos dan en cuanto a ocupaciones del turismo en el interior son catastróficos, por debajo del 10%. Esto podía ser una apuesta importante. Usted ha dicho y ha dicho bien que hay siete albergues en la línea verde de hacia Caravaca, pero no están lo suficientemente promocionados, están prácticamente perdidos y eso, al final, uno no está abierto, pero, al final, si no tomamos medidas serias, pues terminarán cerrando todo. Yo creo que hay que hacer una apuesta importante por esa promoción, pero no quedarnos ahí. Establecimientos comerciales en esas rutas, puede haber comidas, bebidas, alojamientos, tiendas de alimentación. Yo creo que tiene que ser toda una apuesta alrededor de esa zona. También hay que, en esa apuesta importante, en ese atrevimiento, habría que hacer una apuesta sobre la preservación y la mejora del medio natural, la replantación y mantenimiento de los bosques, el desbroce de los caminos. Yo creo que ese tema va unido directamente con lo que serían las vías verdes. También, como no, la recuperación del patrimonio arquitectónico abandonado. Pero, ojo, no vayamos a que si tenemos una antigua estación de ferrocarril, hacemos una apuesta, se recupera y al día siguiente la cerramos y la dejamos abandonada, porque eso es lo que se está haciendo prácticamente. Si decimos de hacer una apuesta importante, eso tiene que darse un uso, un uso medioambiental, turístico, cultural, el que sea, el que se entienda, pero hay que darle un uso. No se puede simplemente rehabilitarlo y dejarlo ahí abandonado. Se tiene que potenciar la educación medioambiental. Estas vías verdes tienen un potencial medioambiental muy grande, mediante convenios con la Consejería de Educación, con la Consejería de Universidades. Se tiene que implicar el Gobierno. Esto es un área muy transversal, donde tiene que haber implicación de todo el Gobierno y da mucho juego el patrimonio arqueológico también. Y, cómo no, cómo no, y usted lo ha dicho, ha dicho que han aparecido por allí, se han asesorado a treinta y tantas personas. Yo creo que tenemos que ser más atrevidos. Tiene estas vías, estas inversiones, tienen que ser una apuesta importante para la creación de empleo. Debe fomentar los servicios de ocio, de cultura, de comercio, alquiler y reparaciones de bicicletas, creación de empresas de guía. Yo creo que tiene un juego importante para el interior, para ese turismo rural tan abandonado como lo tenemos en esta región. En cualquier caso, voy terminando, señor presidente. Yo creo que no podemos quedarnos ahí. Aprovechando esta actuación, debiéramos de diseñar un plan de actuaciones, no dejarlo muy diáfano. Usted ha hablado de dos vías que están, una muy adelantada, como es la Cartagena-Totana, y la otra que está simplemente en la mente, que es el TREC Chicharra. Yo creo que debíamos de ir apostando por ahí, creando una red de vías verdes, aprovechando los antiguos trazados de ferrocarriles, las cañadas, otros caminos, con excusas, que las tenemos, tenemos muchas excusas. El camino de la Santa Cruz, los caminos de la plata. Es decir, yo creo que hay excusas suficientes como para no quedarnos solamente en una apuesta que es para hoy y que mañana quedará en el olvido una vez más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Señor Puján, te tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.